Jamez y Petronio Abadía Mi Cholita Bonita Ella es el amor, el amor de mi vida Y en el mayo el chocó, el salto, el salto, el ganador Yo quiero a mi chola, mi Cholita Bonita Ella es el amor, el amor de mi vida Ella es cariñosa, muy tierna y caprichosita Esa es la mujer y que yo quiero en la vida Para la hermosa Caterine Abadía, la reina Ella es cariñosa, muy tierna y caprichosita Esa es el amor y que yo quiero en la vida Porque ella es tan buena, es tan buena conmigo Ella es el amor que yo andaba buscando Porque ella es tan buena, es tan buena conmigo Ella es el amor que yo andaba buscando Como ella me quiere, yo la quiero lo mismo Y es que los dos, si estamos enamorados Él sí, Alejandra, es su pica, bonita Ay, yo quiero a mi Cholita, mi Cholita Bonita Ay, yo quiero a mi Cholita, mi Cholita Bonita Porque ella es el amor, el amor de mi vida Sí, señor Para la hermosa Claudia Badillo de Bahía Y vuelve y juega el composo Déjelo que suene Con Chapón, el baile de Cholita Para mi gran amigo, Checho Perea El abio Díaz Hugo será el amigo de Bahía Única Yo soy hombre bueno Y yo nadie quiero bastante Por eso en la vida No le pagaré mal Ella merece todo Y para mí es importante Por eso a mi Cholita Yo la voy a cuidar Ella merece todo Ella merece todo Y para mí es importante Por eso a mi Cholita Yo la voy a cuidar Orlando Moreno López El jurador Mi hermanazo Porque ella está buena Que está buena conmigo Ella es cariñosa, sencilla y caprichosita Ella es cariñosa, sencilla y caprichosita Ella es el amor, el amor de mi vida Oye, genarito, ya de los metro Yo la voy a cuidar Ay, si mi Chola Yo no puedo vivir Porque ella es la que me hace feliz Ay, yo quiero a mi Cholita Mi Cholita bonita Ay, si mi Chola Yo no puedo vivir Porque ella es la que me hace feliz Ay, si mi Chola Yo no puedo vivir Porque ella es la que me hace feliz Yo no puedo vivir Y que mi Cholo Yo no puedo vivir Y que yo no puedo vivir Yo no puedo vivir